Tenemos un importante comité federal en el día de hoy, en el que entre los puntos del orden del día tenemos también la preparación para las primarias y para las elecciones locales municipales que celebraremos en los próximos meses, previsiblemente en el mes de mayo del año 2023. Y por tanto, recta final de las legislaturas en la que es importante que tomemos estas decisiones desde el consenso, desde la puesta en común de todas las delegaciones y teniendo claro que el poder local del Partido Socialista está fuera de toda duda, en los ayuntamientos, en el caso de Canarias también, en los cabildos, en el gobierno de Canarias que lo presidimos después de 26 años y junto a ello también apoyaremos lógicamente todas las propuestas que nuestro secretario general va a realizar en el día de hoy en el que también hay cambio de personas porque estamos en una organización en la que en momentos determinados, y creo que este lo es, es necesario tomar un impulso para culminar el trabajo de las políticas progresistas que hemos hecho en estos años y para ello debemos llegar fuertes a esta recta final. Yo, como canario, agradecer el trabajo de todos los que han estado tanto en el grupo parlamentario como en la organización en estos años y permítanme que especialmente lo haga el compañero Héctor Gómez que ha hecho un magnífico trabajo como portavoz del grupo parlamentario porque ha sacado adelante leyes, incluso alguna de ellas con un solo voto, negociando con los otros grupos políticos y desearle toda la suerte y todo el apoyo de Canarias a quien lo sustituya Pache y a todos los que entran en la nueva dirección también en la portavozía del Senado porque en estos momentos, repito, el Partido Socialista del Español lo que precisa es de la unión para conseguir, yo creo que en justicia recoger de los ciudadanos el trabajo que se ha hecho para la mayoría social de nuestro país que es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y creo que también que es lo que hemos hecho en el gobierno de Canarias. Gracias.